Novedita para mí significa familia, hermanas, amigas, madres. No sé cómo expresarlo. Es una enorme familia porque donde he conseguido compañeras que siempre están conmigo en las buenas y en las malas. El apoyo de Fútbol Coné de un tiempo a otro ha sido muy importante. Uno para hacer conocer mucho el fútbol femenino y otro para apoyar a todas las divisiones menores y amateres. Bueno, el apoyo de Fútbol Coné es muy importante. Se ha visto mucho y es muy bonito lo que hace Fútbol Coné por todo. Nos dio una nueva visión del fútbol internacional y que a muchas de nosotras nos ha cambiado la mentalidad de seguir mejorando, de seguir entrenando. Porque gracias a Fútbol Coné ha hecho conocer a muchos clubes, ha hecho conocer a muchas jugadoras. Yo creo que Fútbol Coné es algo muy fundamental en el deporte porque nadie nos obliga a estar en esta disciplina tan linda que es la mejor a nivel mundial. Que ellas sueñen y trabajen por sus sueños, que los sueños sí se hacen realidad. ¡Uno, dos, tres, vida! ¡Uno, dos, tres, vida! Fútbol Coné. ¡Uno, dos, tres, vida! Gracias.